Continuamos con este programa especial desde la cancha de las Mercedes en el municipio de Palavecino en el marco del torneo municipal Sub-21. Ahora nos acompaña Anderson Amora, él es el presidente del Instituto Municipal de Deporte y Recreación de Palavecino, INDEPAL. Anderson, cuéntanos un poco acerca de esta iniciativa que se ha tenido acá en el municipio sobre realizar este evento y sobre todo en esta categoría U21. Bueno, aquí estamos compartiendo, recibiendo grandes a estos atletas que son atletas entre juveniles y 21 años que se están preparando para esta edición con miras a llevarlo a ser jugadores de la Superliga, jugadores profesionales y muchachos que salgan de las calles que ya están en una etapa adolescente donde queremos que se reivindiquen con el deporte, con la comunidad, con la situación y hacer esta copa en beneficio a las comunidades. Que refresquen, que estos atletas se formen como grandes personas y como compañeros que sirvan a las comunidades. Nueve clubes en total son los participantes, Palavecino se conoce muchísimo por el tema del baloncesto. Estas iniciativas se piensan también dirigir hacia otras categorías, sobre todo para buscar la reserva deportiva del municipio. Así es, en este momento empezamos con la Liga Sub-21, pero vamos al desarrollo de todas las categorías, desde mini, pre e infantil y todas las categorías que comprendan esta disciplina. ¿Cómo va el tema de también las rehabilitaciones, de las canchas deportivas, sobre todo las de usos múltiples, que además de practicar el voleibol, del fútbol, por supuesto que también se practica baloncesto? Sí, en estos momentos hemos recuperado varias canchas, entre esa agua viva, que es uno de los que hacemos sede, las acacias, las tunas, y así seguiremos recuperando estos espacios deportivos para ponerlos en pro a las comunidades. Baloncesto, una disciplina que tú has practicado, cuéntanos un poco también acerca de cómo te la llevas tú con el deporte a las alturas. Es un deporte complejo, ya que es un deporte de mucho contacto, de mucha fricción, pero esto te ayuda a desenvolverte como buena persona, atleta, y esto ayuda a tener grandes capacidades físicas y mentales, porque te ayuda al desarrollo humano. ¿Qué mensaje puedes enviarle final a cada uno de los representantes, entrenadores, jueces? Veíamos como hace un rato alguien de la puerta también se te acercaba con las diferentes escuelas de baloncesto. ¿Cómo va a ser la promoción desde el instituto que diriges? Bueno, nosotros venimos haciendo recuperaciones de grandes espacios deportivos, entre eso el polideportivo Aquilino Juárez, y entonces que confíen en la oportunidad de seguir trabajando entre a los padres, que sigan apoyando a los atletas, a sus hijos, que no los dejen en la calle, que los pongan a participar en deportes como este, a los árbitros, tenemos árbitros Superligas, que nos apoyan, que es una gran experiencia para esto, y que nosotros seguimos contando con ellos. Entre las iniciativas del Instituto de Deporte queremos brindar la mayor suma de felicidad a estos atletas, y tener espacios deportivos aptos y dignos para seguir desarrollando estas grandes actividades. Por último, Anderson, el evento contó también con una inauguración que fue bastante bonita, cuéntanos un poco acerca, porque eso fue precisamente el Día de Caudare. El Día de Caudare, bueno, ese día hicimos esa gran inauguración en condición de que el alcalde, como es esta copa, se llama Copa de Hervigedes, que hicimos que el compañero se dirigiera hacia el espacio. Esta iniciativa viene para apoyar a estos atletas y a estas escuelas, entre esas tenemos nueve escuelas del municipio y esperamos tener más. Invitamos a los compañeros que se sumen a esta iniciativa y ayudar a registrar estos clubes con un fin que nos ayude a mantener y organizar esta disciplina. Agradecido. Eran entonces las palabras de Anderson Amora, presidente del Instituto Municipal de Deporte y Recreación del municipio de Palavecino, desde la cancha de las Mercedes, cuando ya están jugando aquí ambos equipos. Hay dos juegos esta noche. Agradecido, Anderson, por todo el apoyo. Quédense en sintonía, que seguimos con más de este programa especial.